Hola, bienvenidos a FUTU MUSIC, en este video vamos a trabajar la escala dórica de Do, la vamos a ver en dos diferentes formas, en la primera cuestión la vamos a trabajar en la estructura de tono y semitono con su nombre de notas y en la siguiente forma la vamos a ver para la correcta agitación de la mano izquierda en número de dos y número de trases en el bajo eléctrico, bien, entonces bueno vamos a ubicar el Do, en este caso vamos a trabajar con el Do que es ubicado en la cuerda 3, traste 3, listo, la estructura de una escala dórica, la siguiente tendríamos nota base, luego seguiría un tono, luego un semitono, luego un tono, luego otro tono, luego otro tono, luego un semitono, y por último otro tono, con nombre de notas entonces que estaríamos tocando, estaríamos tocando Do natural, Re natural, Mi bemol, Fa natural, Sol natural, La natural, Si bemol, y Do, listo, ahora que estructura vamos a utilizar, vamos a utilizar esta estructura con las demás cuerdas que sería, listo, entonces que hice aquí, en la cuerda número 3, toque Do, en el traste número 3, dedo número 1, el Re lo toque en la cuerda número 3, con el dedo número 2, traste 5, el Mi bemol, lo toque en la cuerda número 3, con el dedo número 4, traste 3, 6, el Fa, lo toque con el dedo número 1, traste 3, cuerda 2, el Sol, lo toque en el traste 6, cuerda 2, con el dedo número 3, o con el dedo número 4, puede ser. El La, lo toque con el dedo número 3, traste 6, cuerda 1, el Si bemol, lo toque con el dedo número 2, traste 3, cuerda 1, y la octava que sería Do, lo toque con el dedo número 4, traste 5, listo, completo nuevamente, y ese tema es de la misma forma.